¿Es un requisito presentar un proyecto para tener el... ¿Y por qué no lo han hecho? Si necesitan el dinero. Eso es lo que yo digo, ¿no? Para Ricardo Cruz, decano interino, su facultad es el patito feo de la universidad. Pero la Facultad de Minas y Metalurgia no es tan pobre como parece. Sus recursos propios suman 220 mil soles. Los presupuestos se hacen un año antes. Entonces, yo quiero comprar, priorizar equipos. No puedo hacerlo porque ya está fijado ese presupuesto para otras cosas. Ya. O sea, entonces, ¿este año qué se va a comprar? Lo que está presupuestado es material de enseñanza, que es papeles, lapiceros, plumones. Probablemente mandaría a reparar algunos de estos, ¿no? Y si no alcanza, no lo podría hacer. Por ejemplo, estaba mal el comedor, la refrigeradora, la congeladora, hemos mandado a reparar. Priorizar gastos es casi imposible cuando se necesita de todo. Los laboratorios de química y metalurgia son, probablemente, los talones de Aquiles de la Facultad. Esto es todo para una facultad que atiende la necesidad de 600 estudiantes. ¿Y eso está roto? Sí. ¿Eso también? Si usted empieza a revisar minuciosamente, la mayoría de materiales están rotos. Estos reactivos que están acá, este, tienen aproximadamente el tiempo de creación de la facultad. O sea... Veintitantos años. ¿Pero esto tiene fecha de vencimiento? ¿Cuánto tiempo pueden...? Los reactivos químicos debían ser consumidos, este, en un año. A tres horas de Nazca, otros colegas comparten la frustración del profesor Alarcón. Hemos llegado a Pisco, donde funciona la Facultad de Pesquería y de Alimentos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Un edificio que fue declarado inhabitable luego del terremoto. Pero a pesar de eso, los alumnos continúan viniendo a este local para realizar sus prácticas de laboratorio. Debajo de este segundo piso, a punto de colapsar, se encuentra el Pseudo Laboratorio de Química, donde Ricardo Gómez recibirá a sus alumnos el mes que viene. Todos estos equipos están inoperativos. Este es un digestor, un digestor para determinar proteínas de grasa, ¿no? Sin embargo, tampoco, ya no está en funcionamiento. O sea, no se hace tampoco ningún tipo en este momento de ganar. ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué? Porque está incompleto el equipo. Este de acá viene a ser una estufa, una estufa, ¿no? Digamos que tampoco, digamos, en estos momentos está en desuso. Este es una centrífuga, no sé si es eso, una centrífuga que tampoco se está utilizando. O sea, como usted verá, ¿no? Por falta de mantenimiento. Generalmente, casi la mayoría de equipos que usted observa han sido donaciones del gobierno húngaro. ¿Ya? El año PST, del año PST, les estoy hablando, ¿no? El año pasado han adquirido algunos equipos que están guardados, ¿no? Tienen un almacén. Tuvieron que pasar 41 años para que la Facultad de Pesquería y Alimentos comprara equipos. Pero la espera por usarlos continuará, ya que recién serán estrenados cuando se inaugure la nueva facultad ubicada en el distrito de Tupac Amaru. Esta es la nueva Facultad de Pesquería y de Alimentos, un local que los estudiantes lamentablemente no conocen porque todavía no se ha terminado de construir. Y lo peor de todo es que la obra, como pueden ver, ha quedado paralizada. Hasta el año pasado, los 400 alumnos de Pesquería y Alimentos estudiaban en módulos de triple A acondicionados dentro de un coliseo. Este año, las autoridades del Colegio San José de San Martín se apiadaron de ellos y les prestarán sus aulas para que en el turno de la tarde regresen al colegio a estudiar su carrera universitaria. ¿Estará la doctora Ábalos? Quería conversar con ella. No, está en ICA. ¿Está en ICA? Sí, ha dejado ICA. Buscamos sin suerte a la decana Nélida Ábalos, pero encontramos a María Fernanda Morales, alumna del tercer ciclo, quien también buscaba respuestas por parte de la decana. Que tomen más atención a las problemáticas que tenemos acá en Pisco, porque según sé también todos se centran en ICA. Está bien que la ciudad universitaria esté en ICA, pero también somos facultadas. ¿Y te da ganas de venir a estudiar? Así no. ¿Y cómo va a provocar estudiar si los alumnos de la facultad tienen que utilizar estos baños a punto de derrumbarse y al aire libre? Y los de pesquería deben hacer sus prácticas de navegación en tierra. La embarcación se solicitó con el propósito de que aquí hicieran los estudiantes, hicieran sus prácticas de navegación. O sea, inclusive de lo que es el arte de pesca. Esto fue una donación del, prácticamente, del Fondo de Desarrollo Pesquero. ¿De qué año? Estamos hablando del año 80. Lamentablemente, en estos momentos, como usted ve, ya esta embarcación prácticamente está en desuso, ¿no? Y los estudiantes prácticamente están navegando aquí, como usted ve, en tierra, ¿no? ¿Y esto cuántos años ha funcionado? Bueno, aproximadamente ha funcionado cerca de 10 años. Ricardo Gutiérrez estudió en esta facultad hace 25 años y escribió en la misma pizarra de Tiza, en la que ahora María Fernanda resuelve sus ecuaciones. Aquí el sarestado se ha detenido el tiempo. ¿Has visto algún cambio desde que fuiste alumno hasta ahora? Cambio sustancial, no pesa. Sí he visto el cambio, pero negativamente. ¿Usted considera así, sinceramente, bueno, y por las condiciones, que los profesionales de acá salen bien preparados? Definitivamente salen con una deficiencia tremenda, ¿no? Luego de visitar las facultades de Nazca y Pisco, llegamos a ICA, a la sede central de la Universidad San Luis Gonzaga. Allí, donde conviven las aulas de Triplay y Calamina de la Facultad de Contabilidad, con los novísimos pabellones de Derecho. En abril, 11.000 alumnos volverán a su universidad, que está siendo gobernada por una comisión transitoria que deberá convocar a elecciones. La Universidad de ICA es el reflejo de la situación crítica que atraviesan las 35 universidades estatales del Perú, esas que por primera vez fueron auditadas por la Contraloría de la República, y que revela que desde el año 2008 a la fecha, el presupuesto designado por el Estado se ha incrementado y el gasto mayor se concentra en pagar los sueldos del personal antes que invertir en bienes y servicios. La docencia es una de mis pasiones y me encanta enseñar, me gusta, me siento muy cómodo en ello, a pesar de todas las vicisitudes que usted ve, pero es mi deseo de enseñar. Tristes vicisitudes que desanimarían a cualquiera, menos a María Fernanda, a Ricardo, a Nadia y sobre todo al ingeniero Miguel Alarcón, al mago según sus alumnos, al hombre que estudia un doctorado en gestión ambiental y gana 2.500 soles como profesor de la Precaria y Arcaica, Facultad de Minas y Metalurgia de Nazca. Esa no puede llamarse educación superior, más presupuesto, por supuesto, porque nuestros jóvenes se lo merecen y sus buenos profesores también. Pausa en reporte semanal y al volver... Gracias.